Pepino, nada más vienes a echar bronca, ¿eh? No, Pepino, nada más estás echando bronca aquí con tu tío. Oye, caramba, ¿qué te hacen, Tiki Tiki? ¿Qué te hacen, Tiki Tiki? Ah, qué bonito molestan, ¿verdad, Tiki Tiki? Les van a meterse a friega, les van a meterse a friega. Pepino, Pepino, deja en paz al Tiki Tiki. Ay, Jesús, pero hasta lloras, ven acá, ven acá, porque si te araña van a andar ahí llorando los dos. Dejen ahí al Tiki Tiki, dejen al pobre Tiki Tiki. Les van a meter su friega a este par. Míralo, 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 míralo. ¡Ah! 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 Gracias.